Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la primera edición de Abogó Responde del año 2014. Por supuesto les reitero a todos ustedes las felicitaciones que habéis hecho en toda ocasión, que tengan un muy feliz 2014 y lo vamos a empezar, pues yo creo que muy bien, continuando un poquito, su homenaje a la Constitución Española en 1978, que les habíamos comentado ya desde inicios del mes de diciembre, quisimos homenajear, hicimos una pequeña interrupción con un tema de actualidad, pero bueno, seguimos un poquito el homenaje. Hemos tenido pues a una persona que estuvo pues de diputado en el Congreso de los Diputados en la primera legislatura, tuvimos a Nona Inés Vilariño, nos habló de cómo eran aquellas sesiones de las cámaras. Tuvimos también a diputados del Parlamento Gallego, por ejemplo Ángeles Díaz, que estuvo pues de diputada durante cuatro años y nos contó pues cómo era el trabajo allí. Pero ahora yo creo que es la ocasión perfecta para tener a un diputado actual, un diputado que está actualmente en el Congreso de los Diputados y que nos puede decir, pues mejor que los anteriores invitados, obviamente, cómo es el trabajo y así veremos un poquito si ha cambiado mucho, tanto la forma de organizarse como el espíritu incluso, en fin, cómo es el ambiente que se respira, las relaciones personales que hay y sobre todo qué hacen. Porque muchas veces nos preguntamos todos qué es lo que hace un diputado, porque en muchas ocasiones los medios de comunicación solo salgan la aprobación de una ley o la comparecencia del presidente del gobierno, o de un ministro, o alguna gracieta, por ejemplo, de algún miembro de la oposición que dice alguna cosa más o menos grande y elocuente. Pero detrás de todo eso hay un trabajo, un trabajo que para ello, para ilustrarnos sobre ese trabajo, hemos traído a Juan de Arruano. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de nada, felicitar el año a todos los televidentes de Televisión de Ferrol y, por supuesto, agradecerte la amable invitación que me has cursado. Los agradecimientos tenemos que hacerlo, por supuesto, nosotros, que Juan de Arruano está habitualmente en Marri, está entre Marri y Coruña, ahora está disfrutando de unas pequeñas vacaciones en su ciudad, en Coruña, y amablemente ha venido hasta Ferrol a dar esta entrevista, lo cual se agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Bien, Juan de Arruano, la verdad, antes de empezar un poco con lo que se ha hecho en el Congreso, en el Senado Juan de Arruano era un tranquilo, digamos, profesor de Sociología en la Universidad de Coruña y, de repente, creo que tuvo la invitación del hoy alcalde de Coruña, Carlos Negreira, para formar parte de su equipo en el Ayuntamiento de Coruña y luego, poco después, le llegó lo de ir en las listas del Barrio Popular para ser lo que es actualmente en exclusividad, que es diputado en el Congreso en Marri. Así es. Mi profesor es profesor de universidad, soy profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad de la Coruña y desde el año 2011 diputado nacional. Con anterioridad estuve, evidentemente, en el equipo de Carlos Negreira como concejal y fue una experiencia fundamental para la labor como diputado, porque yo digo que la mejor escuela de políticos es la vida municipal, el estar a pie de calle, el hablar con los vecinos, el escuchar sus inquietudes, sus esperanzas, sus deseos, yo creo que es la base de la política y, por tanto, yo creo que, como digo, yo creo que es la mejor escuela para cualquier político. Incluso yo recuerdo perfectamente la campaña que Juan de Urbana, un consorcio del Partido Popular, hiciera para ser diputado, que era algo así como, hola, soy Juan de Urbana y quiero ser diputado. Bueno, exactamente fue durante las elecciones municipales, la presentación que hacía cuando estaba a pie de calle repartiendo los folletos a los coruñeses era, soy el profesor Juan de Dios Ruano y me gustaría ser su concejal. Y a raíz de ahí, efectivamente, una vez que fui concejal y me presentaron a las listas como candidato al Congreso de los Diputados, pues simplemente fue variar, es decir, soy el concejal Juan de Dios Ruano y me gustaría ser su diputado. Y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante el solicitar el voto, el estar día a día con los vecinos a pie de calle escuchando sus inquietudes y eso, desde luego, como digo, es el mejor lugar para aprender política. Muy bien, incluso a mucha gente le hacía recuperar un poco el espíritu de un diputado, que muchas veces lo olvidamos, y es que, por ejemplo, en el caso de Juan de Dios Ruano es diputado de la provincia de La Coruña, no es diputado de España, ni de la ciudad de Coruña, no, es diputado de la provincia de La Coruña. Pues efectivamente, los diputados nacionales, y ahora que lo comentas es importante destacarlo, porque somos elegidos diputados por unas circunscripciones que son provinciales, pero efectivamente somos diputados nacionales. Y una de las variables, por ejemplo, que diferencia a un diputado nacional de otros diputados que no lo son, pues es que parte de nuestra agenda se desarrolla a lo largo y ancho de toda España. Venía rememorando antes en el coche la agenda del último mes, del mes de diciembre, y estaba pensando que, curiosamente, evidentemente, he estado durante este mes de diciembre en Santiago, en Muchilla, en Ferrol, inaugurando la exposición de Jorge Juan, he estado en Coruña, por supuesto, pero en el mes de diciembre también he estado en Toledo, en la Academia de Infantería, como miembro de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. He estado en Cádiz visitando el Tercio de Armada, también en el mes de diciembre, como miembro de la Comisión de Defensa. He estado en Granada, como miembro de la Comisión de Cultura, viendo el patrimonio, la restauración del patrimonio de la Alhambra que se ha realizado. Por tanto, ese carácter nacional, efectivamente, que tenemos los diputados en el Congreso, se refleja también en nuestra agenda mensual, que hace que no solo recorramos los municipios de nuestra provincia, sino también las distintas ciudades y localidades de toda España. Muy bien, ahora retomamos un poquito cómo es la actividad del Congreso de los Diputados y cómo es un poco su forma de representar, que de alguna forma ya nos la está desglosando, o Juan de Arruano. Pero antes de continuar, solicitamos a todos invitados en la homenaje a la Constitución. ¿Qué importancia tiene la Constitución, en este caso la española, en un país democrático como es España? Pues evidentemente la Constitución es el marco de convivencia en el cual los ciudadanos, en este caso los españoles, tenemos las reglas de juego de nuestra convivencia pacífica y en libertad. Y por tanto, digamos que es la norma suprema que antes has mencionado a Nona Inés Vilariño. Yo le tengo una gran estima, entre otras cosas, porque la labor que hicieron personas como Nona Inés Vilariño y todos los diputados de la legislatura constituyente fue darnos una Constitución que es la más duradera que hemos tenido en la historia de España, la que nos ha permitido alcanzar las cotas de mayor libertad y progreso que ha conocido la historia democrática española. Y por tanto, es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos todos los españoles. Muy bien, un marco, por lo tanto, de convivencia y que, bueno, en alguna forma, pues ahora parece como que si corria ese peligro, ¿no? Yo creo que no. Es decir, la reforma constitucional, que naturalmente es posible, si así lo desean los españoles, debe alcanzar, a juicio de la mayoría de la Cámara, unos niveles de consenso que sean iguales o superiores a los que se obtuvieron en el año 78. Dado que esos niveles de consenso no se alcanzan a día de hoy, pues no parece razonable reformar la Constitución. Por tanto, los españoles pueden estar muy tranquilos de que solo se abordará, desde luego, por parte del Grupo Parlamentario Popular, que es el que mayoritariamente ha recibido la confianza de los españoles. Entonces, únicamente, como digo, se reformará la Constitución siempre y cuando se tengan las garantías de que se obtengan unos niveles de consenso iguales o superiores a los que se obtuvieron en el año 78. Muy bien, una cosa que a veces pasa un poco desapercibida o confunde a la gente es cómo se eligen a los diputados senadores. Es decir, la gente piensa que se vota a siglas, pero en realidad se vota a siglas, pero vincular a unas personas. Es decir, la forma de elección de diputados es bastante más nominalista de lo que parece. Bueno, efectivamente hay unas elecciones que evidentemente están más abiertas a los nombres en el caso del Senado. Son listas abiertas y el elector puede marcar aquellos candidatos, incluso de distintas opciones, que desee. Y luego hay las listas al Congreso de los Diputados, donde efectivamente los partidos políticos en sus congresos pues aprueban en sus comités electorales aquellas personas que entienden que mejor puedan representar la opción política que en cada caso pueda resultar elegida. Y en ese sentido, ya digo, el sistema electoral español combina las dos posibilidades. Hacia el Congreso, con unas listas donde hay una serie de nombres que están ordenados, número uno, dos, tres, etc. Y luego en el Senado, con una combinación de listas abiertas, donde de los cuatro senadores que corresponden a cada una de las provincias españolas, pues los electores eligen tres, si bien son elegidos los cuatro más votados. Para evitar un poquito que el partido que gane en el Senado se lleve a los cuatro senadores. Justamente. Muy bien. De todas formas, en el caso del Congreso, aunque sean listas cerradas, es decir, uno no puede elegir a personas concretas dentro de un mismo partido, pero aún así, uno al votar una preferencia política vota a unas personas concretas, es decir, hay gente que piensa que elige al que luego va a ser presidente del gobierno. En el caso de votar en Correña eso es imposible. Efectivamente, el sistema electoral español en lo que se refiere a la presidencia del gobierno son, o mejor dicho, es el Congreso de los Diputados quien elige al Congreso, perdón, al presidente del gobierno. Y por tanto, la primera responsabilidad que tienen los diputados nacionales es la elección del presidente del gobierno o la presidenta del gobierno, y por tanto es una elección del ejecutivo que parte del legislativo, en este caso el Congreso de los Diputados. Bien, se nos abre la pregunta, obviamente al ser España un país democrático, al tener obviamente la soberanía del pueblo, vamos un poquito a, si te parece, Juan de Urbana, un lenguaje lo más sencillo posible, a ver cómo encaja, pueblo, parlamento, diputados, ciudadanos, es decir, cómo se realiza el encaje perfecto de todo ese puzzle. Bueno, pues nuestra Constitución define que la soberanía nacional reside en el pueblo español. El poder, vamos. Exacto. La soberanía nacional pertenece al pueblo español y el pueblo español, a través de sus representantes, que elige democráticamente, pues lleva adelante el ejercicio de esa soberanía nacional. ¿Cómo se realiza? Pues en nuestro sistema político tenemos dos cámaras, es un sistema bicameral. Las Cortes Generales están formadas por una cámara que es el Congreso de los Diputados y por otra que es el Senado. Es verdad que el Congreso de los Diputados tiene una cierta preeminencia respecto al Senado, porque las leyes aparecen o se inician su tramitación en el Congreso de los Diputados y después pasan al Senado, donde es una cámara donde hay una segunda lectura de esas leyes que de alguna manera vienen con las modificaciones o que vienen con el articulado que en el Congreso se ha estimado como razonable, pero que luego el Senado, naturalmente, pues puede atender a otros intereses, como puedan ser los territoriales. De hecho, los senadores representan a provincias, pero también a parlamentos autonómicos, porque hay una parte de los senadores que son, de alguna manera, seleccionados por los parlamentos autonómicos. Por tanto, esas leyes se ven perfeccionadas, mejoradas, en cuanto a aquello que los senadores estimen conveniente y, posteriormente, vuelven a ir nuevamente al Congreso, que aprecia, evidentemente, si es el caso, pues esas mejoras y las aprueba o las rechaza. Todo ese sistema bicameral da una mayor garantía, un mayor sosiego a la elaboración de las leyes en España, pero también en más de 70 países que tienen un sistema político bicameral. Pues Estados Unidos, Francia, por decir algunos de nuestros entornos más inmediatos, la Gran Bretaña, efectivamente, ¿no? Es decir, más de 70 países en el mundo tienen un sistema bicameral que, como digo, ayuda a que las leyes sean más perfectas, si cabe. De todas formas, algunos de nuestros telespectadores pensarán que Juan de Ruano se ha quedado, ha sido muy moderado al decir que el Congreso tiene cierta prevalencia sobre el Senado. En definitiva, si el Congreso no quiere aceptar las enmiendas del Senado, no lo va a hacer. Efectivamente, una vez que se modifica alguna ley o algún apartado concreto de una ley en el Senado, nuevamente, una vez que regresa al Congreso de los Diputados, se vuelve a revisar el texto y a someter nuevamente a votación al Congreso de los Diputados si se requiere esa aprobación o no, o si se rechaza. Muy bien, y a su vez, por lo legislativo, el Parlamento tiene una relación con los otros dos poderes del Estado, tanto con el Ejecutivo como con el Judicial. Efectivamente. En el Congreso de los Diputados, hablábamos antes también del Senado en Estados Unidos, en Estados Unidos, por ejemplo, el Senado tiene lo que se llama un comité de nombramientos, ¿no? Ese comité de nombramientos hace que aquellas propuestas que el Ejecutivo envía sean examinadas por ese comité. En el caso del Congreso de los Diputados y del Senado español, tenemos una comisión de nombramientos donde los cargos, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial, es decir, la Judicatura, el órgano de gobierno de los jueces, pues es examinado allí quiénes son los candidatos y eventualmente han de recibir la aprobación de las Cortes Generales. Pero junto a esa manera de ejercer la soberanía nacional, también sobre el Poder Judicial, se hace sobre el Ejecutivo, como digo, siendo la primera tarea que cumple el Congreso de los Diputados, la elección del presidente o de la presidencia del gobierno. Sí, te va a decir, Jonde, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el abogado responde y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!